Desde las 8 de la mañana Desde las 8 de la noche Nadie viene a decirnos Tenga un cafecito, tenga eso, tenga la... Nadie, nadie Ah, no, 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 merecemos Ah, no, no sabe Ah, pero si sabe cobrar es cierto Si sabe cobrar Para eso le pagan Cientos de pasajeros Vieron impactados sus planes Ante la cancelación de aterrizajes y despegues Que comenzó a las 23 horas del sábado Y concluyó a partir de las 5.40 horas del domingo Tan solo en la línea Volaris El inconveniente climatológico Causó 19 vuelos cancelados Y 45 demorados Según informó la propia empresa La espera se acrecentó Ante las reparaciones que el aeropuerto de Tijuana Realiza desde enero Y hasta junio Programadas de 2 de la mañana A las 9 de la mañana Por lo que algunas aerolíneas No pudieron reanudar vuelos Hasta después de su horario Debido al requisito de las aerolíneas De llegar 2 horas antes Algunos pasajeros reportaron Una espera de hasta 12 horas Lo que causó desesperación Eso es lo que se puede decir ¿No vas a hacer eso? ¿No vas a hacer eso? ¿Puedes que ya nos callas? ¿No puedo que no te callas? No, entonces Mándate 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 a tu jefe Mándate 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 Mándate